No, Boca tenía una calidad... Luis Hermo, Tevez, Delgado, más allá de lo que repasábamos antes, la verdad que era un equipo tremendo lo que había enfrente también. Exactamente, jugadores que han tenido mucha experiencia a nivel también internacional con Copas y Libertadores, entonces, bueno, hemos dejado atrás a un gran equipo. La verdad que sí. Y me decías recién, cuando se hicieron estos cambios, vos hablabas de, bueno, me voy arriba a buscar algo. Sí. ¿Tenías la sensación de que iba a llegar ese algo o me voy porque, bueno, hay que ir a buscar y que sea lo que Dios quiera? Yo siempre fui un jugador que hasta último momento creía en que alguna jugada de riesgo me podía llegar a tener. Por eso era que tomaba la determinación, tal vez muchas veces desobedeciendo algunas cosas, para ir en busca del resultado, ¿no? Domino la orden del técnico, o sea, vos dijiste, yo me voy. No, no, en realidad era uno de los jugadores que iban a ser reemplazados ese día y ahí creo que el Rolfi le dice a este, dejalo, que seguramente alguna jugada de riesgo puede llegar a tener. Y, bueno, fue así. Sí, que lo sacan a otro ojo compañero y, bueno, yo quedo en la cancha y quedo en la posición de número 9 con el equipo desarmado y que era como tirar la moneda y a ver qué pasa. Y, bueno, fue así que yo me fui del número 9 y siempre soñaba con hacer el gol en el último minuto, ¿no? Bueno, y ahí está, ¿no? El momento. Ahí es el momento, con unos cuantos kilos menos y años también. El toro seguro, acordándose de alguno que algo decía atrás. Seguro. Lo estaban bombardeando las futeadas ahí. Y, bueno, este es un momento de que se te nubla la vista, que no hay un recuerdo, que es muy difícil expresarlo en palabras, lo que se siente en este momento ahí tirado, todo acalambrado, ¿no? ¿Y qué querés? Abrazar a todos. Sí, ahí en realidad yo estaba muy acalambrado. Mirá la cara de dolor que tengo ahí entre el preparador físico, Jorge Freitas. Se ve, ¿no? Estaba muerto, estaba rimentado, con una tensión, la verdad, que muy alta. Entonces, es difícil expresarlo porque se vive, se vive tanto momento de tensión que, bueno, acá no estás hablando de un partido, estás hablando de lo que fueron tres meses de lo que dura el campeonato, ¿no? Sí, es el gol sin duda más importante del campeonato. Y para el hincha independiente quedó tanto en el recuerdo que terminó siendo elegido uno de los goles más importantes del equipo. Sí, la verdad que también eso es un orgullo para mí como futbolista profesional de haber quedado en la historia conjuntamente con Bocchini, como los dos goles más gritados en el centenario.